Pues tú mismo lo has dicho en la pregunta, vea, estaban cumpliendo con un deber, yo creo que son unos héroes, la verdad, que han ofrendado la vida por los ciudadanos, por Chihuahua, por todos los que aquí vivimos, son personas que hacen a lo mejor más que cumplir con su deber, ofrendar la vida, pues imagínense, verdad, es mucho más que eso. Nosotros, pues, este, nos da muchísima tristeza, muchísima tristeza y preocupación y estamos en acción para, pues, para tratar de que eso no siga sucediendo, verdad, este, por lo pronto lo que a nosotros nos ha correspondido, el cabildo, pues hemos, por mayoría, todos los compañeros, seguidores, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en apoyar con las becas, a los muchachos hasta que salgan de su escuela, verdad, y, este, y, pues, seguir ahí con, afortunadamente, este, se tiene este fideicomiso que, pues, apoya a la familia en estas situaciones. Si es una situación que no quisiéramos, yo creo que nadie estar pasando y que no tenemos con qué agradecerles a estas personas, a todos los policías, a todos los que aquí laboran, no tenemos con qué agradecerles que estén cumpliendo con su deber y más.